¡Qué bonito! ¡Que vive el Perú, señores! Los que se la saben, canta conmigo, ¿ah? Esta noche yo les pido, por favor Esta noche yo les pido, por favor Para cantar la canción Que antaño hizo vibrar al corazón Negra del alma se llama Para cantar la canción Que antaño hizo vibrar al corazón Negra del alma se llama De tanto andar ligero me alejé De tanto andar ligero me alejé De la choza en el Sousa Donde sembré una flor que marchitó ¡Ay, palomita, ¿qué has hecho? De la choza en el Sousa Donde sembré una flor que marchitó ¡Ay, palomita, ¿qué has hecho? Y esas palmitas para esa guitarra ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Fica ahí! ¡Fica! Que vive el Perú, señores Y su música Acá hay Mateo Pumacagua La Peña Vilcas Vamos a la fuguita Negra del alma Negra del alma Negra de mi vida Eso tiene que hacer Vamos a ver Negra del alma A los amigos que han venido ¿De qué país son, por favor? De la selva ya, bueno Son de la selva Vamos a tocar una canción de la selva Pero yo te voy a enseñar En esta canción Todos repetimos Yo les digo Negra del alma Negra de mi vida Y a la persona que grite más fuerte Una jarra de cerveza ¿Ya? Perfecto Negra de mi vida Nada más Tiene que gritar fuerte Y dice así Negra del alma Una más Negra del alma Negra de mi vida Negra del alma Negra del alma Una jarrita, por favor, para Moisés Cúrame la herida que me has abierto Dentro de mi pecho Cúrame la herida que me has abierto Dentro de mi pecho Y dice Ay corazón Porque sufres tanto A ver Ay corazón Porque sufres tanto Qué bonito Habiendo nacida Negra en el mundo Solita te cautivaste Habiendo nacida Negra en el mundo Solita te cautivaste De ayer Habiendo nacida Una vez más Negra del alma A ver cómo suena la peña Vilcas Todos cantamos A ver Negra en el mundo Negra en el mundo Negra del alma Negra del alma Eso es Negra del alma Negra del alma Eso es Negra del alma Qué bonito Cúrame la herida que me has abierto Dentro de mi pecho Cúrame la herida que me has abierto Dentro de mi pecho Muchas gracias Gracias, muchas gracias Los invito a bailar Todos a bailar Que hay que sudar un poco hoy día